Rock FM presenta La canción que desde su composición en 1971 Ha sido tocada en casi todos los conciertos de la banda Y siendo muy rara a la vez que no se interpretara en directo Después de la separación de Led Zeppelin Pasó justo lo contrario El Robert Plant apenas la ha tocado en toda su carrera en solitario Sobre la letra de esta canción siempre ha habido un halo de misterio y de interpretación Incluso Robert Plant, el cantante, ha dicho que dependiendo del día Se puede interpretar de una manera o de otra La única explicación cierta que ha dado sobre la composición de la letra Es que la canción habla de una mujer que obtiene todo lo que quiere Pero sin devolver nada Es su canción Y es una de las canciones más importantes en toda la historia del rock Celebrando 50 años de Led Zeppelin Con Rock FM 50 años de leyenda en su 50 aniversario